y qué es lo que está pasando con un grito guay la alcaldía el coro de la maldad santiago matías dime qué es lo que está pasando porque veo aquí una noticia demandándole fuego a un grito guay que tiene que estar preso inmediatamente ah ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tú no te llevas de mí cuando yo te digo una cosa? ¿Qué es lo que está pasando? Explícame. Te voy a decir esto. ¡Explícame! Hace tiempo atrás, yo te dije a ti que Honguito era como un infiltrado en este problema. Lo mandaron de la caería. Yo dije, mira, si eso se demuestra, y se está demostrando. ¡Sí! Yo vi Honguito en un live. Con Chuque de la Guada. No, con Rochi en un live. En un live los dos, con unos cositas negros puestos. Hablando, burlándose. Donde él estaba diciendo que querían que él se cambiara el nombre a... Un nombre rarísimo ahí. Un disparate de nombre. O sea, que la verdad que no hay nombre es un guitor. ¿Por qué ahora? Querían ellos, el coro de la maldad, la maldad. Y estaba diciendo, donde a él le dieron un papel de lo que él tenía que decir, que está hablando... Dice, pero tú no te estás poniendo un pila de huevo cuando estás hablando en la entrevista. Pero que Honguito también Dios diga que no había más nunca para el coro de la maldad. Espérate, pero que... Espérate, porque no te... Papá, ya, papá. Pero lo que te estoy diciendo. A Honguito se le introducieron al coro de la maldad para detonar esa bomba adentro. Y él sabe muchas cosas de lo que estaba haciéndose en el coro de la maldad. Y de lo que mucho estaba hablando. Y si esto ya se dio a relucir. Un ejemplo. A los foques se le está yendo la cosa de la mano. Espérate, espérate. En el sentido de que Honguito o que Rochi hagan ser un inteligente que a los foques. Y le hagan metido a una gente allá. Y le hagan detonado este lío. Yo no creo que eso fue planeado. Dice, que le vamos a mandar a Honguito. Sí, sí. Las circunstancias se dieron. ¿Y cómo lo aceptan de nuevo para atrás? Con todo lo que Honguito hizo. ¿Cómo lo aceptan así como que no ha pasado en la caldilla? Porque... ¿Por qué? Rochi, a Honguito le caería en a Rochi. No, pero como quiera que sea. Espérate, Diego, con todo lo que pasó. Lo que pasa es que a Honguito lo metieron. Diga la realidad. A Honguito lo metieron ahí, en el Coro de la Maldad. Porque aquí se va a saber muchas cosas, el Coro de la Maldad. Ellos van a decir así ahora. Se van a saber muchas cosas. Ellos dicen así ahora para, tú sabes, paquillar a Santiago. Pero eso no fue así como ellos dicen. Seguro que no. Pero se le burlan. Eso fue un plan. Se le burlan en la cara. Si fue así, ni el profesor de la Casa de Papel. Se le burlan. Le elaboró un plan tan elaborado. Le vienen en la madre. Cómo se vio eso. Entonces, mira. Aquí está Santiago Matías, que bota fuego. Ahora mismo, hace media hora. En el programa, esto no es radio. El comentarista Santiago Matías. Oye, el comentarista. Jony Estrella, Ramón Tolentino. Esos son notíteres. Se mostraron indignados este viernes. Debido a que la exponente de música urbana, Honguito Gua, continúa en libertad. Luego de cuatro semanas del accidente que protagonizó en el sector Villamaría. O sea, y quedó varias, y quedaron varias personas heridas. Dos gente heridas. Y además, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama el monito este raro? ¿Quién? Tolentino. Tolentino. Porque lo que aparece es un monito de otro planeta. Usted, desde esta de payaso, que usted era uno de los que más atacaba también a Santiago Matías, atacaba a Tolabán. Usted ahora está metido en el coro y ya te está hablando de piles disparates. Y están atacando. Están atacando. Oye, están atacando. Oye, están atacando. Para que le caigan de ir atrás a Honguito atrás. Donde ustedes también pagaron cuarto para que Honguito se engañara, se escondiera. Dejese de payaso. Porque, por ejemplo, aquí está claro. Cuando él chocó. Díselo aquí, díselo aquí. ¿Cómo fue? Cuando él chocó a esa persona que no hubieron dos heridos, el que tiene las dos piernas rotas y otro más. Que dicen que estaba muerto uno. Porque de una vez como se dice que estaba muerto uno. Ustedes dieron dinero para que él se escondiera, Honguito. Para que esté claro. Ustedes no pueden estar hablando hoy. Dice que la policía indignado. Porque es con Coquabana. Mentira. Oye, me están indignados. Santiago Matías, Johnny Estrella y Ramón Tolentino. Porque Honguito Gua todavía está en libertad. El urbano recientemente apareció en las redes sociales. Sí. Luciendo un vehículo eléctrico. Pese a que según los integrantes del programa, esto no es radio. Ajá. No tiene licencia de conducir. ¿Es verdad? No tiene licencia. Ajá. Porque la cédula se la sacó Santiago Matías en el día. Mira cómo es. Mira cómo es una cosa. Como dice el coro de la maldad. Ahora quieren que se dé la maldad a Honguito. A Honguito. Y quieren... Para que lo tranquen. Para que lo tranquen. Ustedes están payasos. La maldad se la hicieron a ustedes. Yo no coro la maldad. Ellos mismos le hicieron la maldad. Dios, lo vino Karina a joder esa maldita vaina. Pero te estoy diciendo. Entonces, al monito de otro planeta. Porque así que te voy a ponerlo para adelante. El monito de otro planeta. Déjese de eso. Óyeme. Déjese atacando. Llamaron. En ese sentido. Llamaron a la atención de las autoridades. Para que explique los motivos. De lo que los... De que por qué este muchacho todavía está en las calles. Y no está preso. Que por qué motivo. Que explique. Que explique. El intran. La DJC. Oye. Llamaron. A tal diablo. Y la pregunta del siglo es. Ya. Porque Honguito se muestra. En un live. Con Roche Redén. Diciendo. De cosas ya de la maldad. Entonces ahora hay que caer atrás. Una refresaria. Para meter los presos. Ahora sí hay que meter los presos. Oye. Como dijo Tolentino. Le voy a hacer el llamado. Al director del intran. El director de la DJC. El general. Nuestro amigo. Peralta Guzmán. Le voy a dar un plazo. Para que explique. Qué ha pasado. Con este caso. Dijo Tolentino. Reiteroso y amado. A que el joven. Sea apresado. Y pueda rehabilitarse. Parece que está venido la droga también. Pero Tolentino. Tolentino. Monito a otro planeta. Recuérdate. Que a ti la gente empezó a verte por toda la payasera que tú hacías. Porque tú eras el payaso. Tú eras un circo. Tú eras el dueño del circo. En la comunicación. Que te tiraban el piso. A ratrate. Y haciendo pilas de vainas. Porque tú eres el comunicador. El comunicador. El payaso de la comunicación. Era tú. Entonces ahora. Porque tú estás en Alofoque. Ya tú te crees que tú eres superior a los otros. ¿Quién tú eres? Para estar mandando de qué comunicado. De que tú vas a ser. Ni nada por el estilo. Tú no vas a hacer nada. ¿Qué comunicado tú estás mandando? Si aquí estamos claro que ustedes son unos. Tú eres un títere. Y lo que está alrededor son títere de Santiago Matías. Ese desaparecería, loco. De ese décimo va a ser ahí. Como dice Kiko y Crazy. Sí. Matías Rojas. Es el padre de Santiago Matías. Lamentó que su hijo, Alofoque. Haya perdido su tiempo en extenderle la mano a un guito. Que a su entender. Se burla de todo lo que hizo Santiago Matías. A través de la plataforma Alofoque Music. Le duele. Se le abrió las puertas. Le duele. Y lo abrió. Le duele. Luego de que le habían dado la espalda. Que le habían dado un saco de galleta. Ajá. Vieron aquí Alofoque Music. Le abrieron las puertas. Le internacionalizaron su carrera. Le armaron un proyecto internacional. Que lo hicieron una estrella. Aquí en República Dominicana. En tres días. Ay mi madre. No, no. Estaba viral. Un guito estaba viral. Y no, porque no se conocía. En tres días lo pusieron así. Un guito no se parecía. Y lo pusieron a grabar. Un guito no se parecía. Y lo pusieron a grabar con Ozuna. Un guito. Gran cosa. Que oye. Que lo pusieron. Pero acá. Tengo una pregunta del siglo. La pregunta del siglo va ahora. La pregunta del siglo. Déjame. La pregunta del siglo va esto. Antes de eso. Para cerrar ahí el siglo. Ok. Johnny Estrella. Lo que opinó Johnny fue. Dijo. Es una pérdida de tiempo. Hablar de un guito. Considero que el joven. Se burla de todo. Y todos. Porque recibió una ayuda. Que no se merecía. Las autoridades. Tienen que tomar cartas. En el asunto. Porque es. Porque es serio. Que una persona. Que haya tenido. Varios accidentes. Que ha chocado vehículos. Así puede. En algún momento. Matar a algún ciudadano. Por estar con su loquera. En la calle. Sostuvo Johnny. Y es verdad. Y es verdad. Yo espero que después. Porque tú lo ves que. Mientras están ahí. Tú ves que están. En. Con. Con. Enumerados. ¿Qué se dice? No. Están unidos ahí. Unidos. Y después que le dan una patadita. Tú ves que están llorando. No. Porque a lofoque es aquello. A lofoque. Porque hay que empiezan a remolarte la cosa. La pregunta del siglo. Su papá. A lofoque. Aparece en estos días ahora. Y yo entendía. Que tenían hasta problemas. Y ahora. Él es el superman. El superman de la cabina. El superman sin capa. El superman sin capa. De la cabina. No hombre. Mira. Este país. Nosotros. El país de nuestros dominicanos. Son títeres. La comunicación. Se ha vuelto. Un títeraje. Un reguero de títeres. Que lo cogen. De relajo. Y para todas las cosas. Ya no hay comunicación. Como había antes. Que había un respeto. Por la comunicación. Ya no. Ya todo el mundo. Quiere hacer lo que le dé su gana. Y lo que fuera. Lofoque diga. Eso. Mentira del diablo. Vaya para allá. Usted está equivocado. Ahora quieren. Ahora. Ahora quieren detonarle. Una bomba de tiempo. A Honguito. Porque. Mientras tanto. Mientras tú. Me tienes el color. La maldad. Ahí no había problema. Entonces ahora. Un reguero de títeres. La tal Honey. El tal. El muñequito del diablo. Jugada en el espacio. Están ahora atacando. Y no. Y usted no fue seguro. Que. Se van a tomar cartas en el asunto. No. Claro. Lo van a atacar. Claro. Van a tener que. Decir. Porque nadie sabe. Oye. Todo sale a la luz. Porque si los. A lo que. El de los accidentes. Simplemente. Lo entrevistó. Lo entrevistó. Capricornio. Eso no se le dio mucho a preado. Ni se habló mucho de eso. Cosas que su. Le dio en su efectivo. Le dio en su efectivo. Y pasó ahí. Que no ha salido por el medio. Ni ha salido por los medios de comunicaciones fuertes. Porque por los foques. Todo el mundo habla de los foques. Pero medios de comunicaciones fuertes. Como CCDN. Y cosas así. Litín diario. Y van así. Ahí usted me está hablando. Pero un reguero de barrabasada. Que están hablando por allá. De Arracavaca. De Arracavaca. Como dice un amigo mío. No me interesa. Lo que digo es lo siguiente. ¿Por qué? Hoy. Quieren meterle presión. Un ejemplo. Porque ya. Un guito está viendo con Rochi. Ahorita quieren involucrar también a Rochi en ese vuelo. Óyeme. 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 Pero venga acá. Lo usaron como. La cuevaca. Se sintió. Lo usaron como un condón. Lo usaron como un condón. Está bueno que le pase. Depósito de leche. ¿Quién es que le pase? Está bueno. Ah. Yalina Mavirá. El depósito de leche. Está bueno. A los foques y al grupito entero. Pero. Telo por seguro. Porque Santiago Matías. Con todo y todo. Tú sabes que tiene muy buenas relaciones. Sí. Pero él ataca. Pero usted una cosa. Se le cae. Se le cae. Va a caer preso un poquito. Óyeme. Mira. 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 Va a caer preso. Se le está yendo la cosa de la mano. Toma. Carreciado arriba del par de cositas. Y no se le han dado. Por ejemplo. Está atacando. Dique a. A Alejandra. A Alejandra VIP ahora. Y bueno. Eso no se le va a dar. Y ha atacado a pila del tinta. Y no se le ha dado. Eso era antes que él tenía una batuta. Que él. Que lo coteaba. Ya no se acabó esa chelcha. Entonces. Espera. Espera. Rue de ahí. Tú entiendes entonces. Ya para cerrar el comentario. Tú entiendes. Que. Esto es un techo tanquillado. No porque un guito chocó a los muchachos. Sino porque se fue para la alcaldía. Porque se fue para la alcaldía. No fue. No he indignado que están. Porque. Esas dos personas están heridas ahí. Y no han respondido por ellos. No. Porque. ¿Cuánto se de eso ya? Hace como dos. Como un mes. Como un mes. Hace como un mes. Y andan con ese tiritismo. Tiritismo. No. Estaba callado. Es explotado. El accidente. No. El accidente se salió por todos lados. El accidente. Yo sé. Pero ya estaba todo eso callado. Nítido. Pero estaban callados. Porque un guito no hubiera ido para la alcaldía. Para la alcaldía. Apareció en la alcaldía. Y entonces explotó. Se explotó todo una vela vana. Atención. Monito Quique. Ay. Atención. Monito Quique. De otro espacio. Atención. Escalera. Tú. Ah. Bueno. La escalera. Atención. La escalera TV. Córtate el pedacito. Y súbelo para allá. A ver si le llega a ellos. A ellos les llegan muchas cosas. Porque ellos se roban un contenido aquí. Dile. De la televisora. Dile. Al monito este. Al monito de otro espacio. Tolentino. A Tolentino. Y a la bella Honey. La otra. Ajá. Sigue. Déjense de ese payaso. Y ese títere. Que Santiago Matías. Los que lo tienen de títere a ustedes. Y dándole ahí. Que se sepa. Que se sepa. Él está quillado. La gente de Santiago Matías está quillado. No porque hagan chocado a esos muchachos. Si no porque Honguito ahora recientemente apareció en la alcaldía. En la alcaldía. Eso. Eso es la pura verdad. Dejen su comentario. Y guau 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 para el mundo entero. Dejen su comentario en la caja de comentarios. Suscríbanse a nuestro canal. Dele like. Y comparte esta noticia con otra persona. Para que también le llegue. No se quede usted con ella sola y no se lo trague. Así mismo. Bótelo para afuera. Bótelo. Hablamos ahora. Ay Dios mío.